Este viernes. Ella aún no confía en ti, teme que te retractes. Mi temor era que estuvieras en problemas, pero de todas formas el conductor del taxi va a respaldarte. Había alguien más allí esa noche. ¿Ah, sí? Llegó y se fue en bote. Y tú navegaste esa noche. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? De lunes a viernes, 19.40. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.